Música 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 Quiero que me canten la canción de mis dos vicios por favor Música 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 Los vicios tengo en la vida, no son sonridero ni fama. Los cosas que hay en el mundo... Los vicios tengo en la vida, no son dinero. Mi forma... Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Los cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma. El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Y aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas. A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quieras. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara, el fluste de una montura. Y que lo usará una dama, así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. El lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera. Y aunque me siento buen caballo, me pierdo en unas caderas. A un hueco nunca le fallo, y a una dama lo que quieras. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borrara. El fluste de una montura, y que lo usará una dama. Así ya después de muerto. Si el cielo mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. el lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama. Gracias por ver el video